Ya estamos con Delfina Fausone, aquí como todos los miércoles. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachi. Sí, estamos acá, tenemos un informe muy copado con Juaco Rodríguez que nos va a contar un poco de la música que hace, de todo lo que es el movimiento del rap en Chilecito. Así que, ¿te parece si vamos a verlo o si nos cuenta qué es lo que hace? Vamos a verlo. Genial. Estamos acá con Joaquín que nos va a comentar un poco lo que hace. ¿De dónde sos, Joaquín? Yo soy de Chilecito y vine a vivir a La Rioja este año. Contame, ¿qué haces vos? ¿Hacés música? ¿Qué tipo de música haces? Y yo me dedico básicamente a hacer rap y trap, aunque por ahí me gustaría irme por otros géneros porque no me gustan las etiquetas así como muy puestas y haces esto y haces lo otro. No, quiero abrirme un poco más también. Está bueno ir variando, ir probando por ahí con lo que te sientas más cómodo. ¿Cómo definirías al trap o al rap o al hip hop en general? Y son cosas distintas. Para empezar el hip hop es la cultura y se divide en cuatro elementos que es el break dance, el graffiti, lo que sería el DJ y bueno, el rap, que sería la música. Bueno, el rap es un género de música, mientras que el trap es un subgénero del rap. Contame, ¿de qué hablan un poco tus letras? ¿De qué escribís? Hola, amigo. Yo escribo sobre lo que siento. Tengo letras de amor, de desamor, letras de fiesta, de cosas reales. Trato de variar un poco, no siempre me quedo en lo mismo, aunque bueno, hay letras que pegan más que otras. Está bueno porque los jóvenes siempre buscamos cómo canalizar lo que sentimos por ahí con el arte y es algo que está muy bueno, es algo muy copado para destacar. Pero no hay problema, hacer lo que hago cuesta trabajo, pero tengo un lema. Sueña, lucha, consíguelos y luego piensa. Si tienes errores son parte del pasado, rompe esa cadena que te aferrá. ¿Cómo hacés con el tema de las bases? ¿Las hacés vos? ¿Las buscás por internet? Porque hay algunas subidas que se pueden usar libremente. Claro, eso es lo que hacía años anteriores. Buscaba en internet y me ponía a freestalear, a hacer letras sobre eso. Pero tienen derecho de autor, no podés subirlas sin pagarlas, o sea, sin monetizarlas, digo. Entonces este año empecé a trabajar con un amigo que me hace las bases y estamos pensando en subirlo a Spotify. Ya empecé a generar ingresos con nuestra música. Buenísimo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hago yo si quiero mañana hacer música y subirlo a Spotify? ¿Cómo tengo que empezar? Hay distintas maneras. Puede ser firmando con un sello discográfico o puede ser en plataformas que hay en internet, como Amuse, que te dejan subir la música gratis y te dan el 100% de la regalía, de lo que ganás. Bueno, contame Joaquín, ¿conviene más esta plataforma de Spotify a otras, YouTube? Y la que más conviene es Spotify porque es la más popular. Te dan muchísima más plata que te daría YouTube. Y aparte YouTube te pide miles de requisitos. Creo que son mil suscriptores más 10 mil vistas en seis meses. Después tenés iTunes, Amazon Music, SoundCloud. Espero que tus ojos no logren confundirme sin miedo. ¡Qué copado! Todo un laburo viene haciendo. Sí, la verdad que está bueno. Nos contó un poquito cómo subir nuestro contenido a las plataformas, Spotify, YouTube y demás. Cuál nos conviene más. Nos va a contar un poco acá en el próximo videíto que tenemos. Un capo, la verdad. Un copado. Mucha buena onda el pibe. Así que vamos a conocerlo un poquito más. Y contame, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en diseño y producción multimedia. Buenísimo. ¿Y cómo complementa esto del diseño multimedia con el tema de la música? Y mira, mi objetivo con la estudia de esta carrera básicamente era aprender sobre lo que serían las maneras multimediales de comunicar mi música. Yo quería editar mis propios videos, hacer mis propios videos, editar mis temas y todo esto. Y bueno, estoy más o menos aprendiendo todavía. Estoy en el primer año tampoco. Contame, ¿cómo es la movida ya en Chilecito con el tema de la música, con el tema del trap? Y hasta hace unos años atrás, en el 2017, la movida era muy grande porque se popularizó con esto del quinto escalón, el trap y la música, el trap. Había mucha gente y este año ya prácticamente casi nada en Chilecito. Yo el año pasado hacía muchas competencias. Era algo lindo. Se juntaba mucha gente en el parque de la ciudad, con escenarios grandes, parlantes, muchos, muchos competidores. Y este año la verdad no vi muchas competencias ni mucha gente que lo haga. Obviamente siguen algunos, pero como muy por la sombra. ¿Juaco, te animás a rapearme un poquito, a hacer un free acá? Vos, tirame una palabra sobre una temática de que querés que hable y te... una acapella va a salir. Una acapella. Ay, me entrevista mi bala. No sé eso, contame sobre Chilecito, ¿qué onda ya con la movida? Empiezo. Ey, este rapper viene de Chilecito, es un pueblo y un lugar muy bonito. A toda la gente de Capital los invito porque ahí tenemos el mejor rap invicto. Es muy bueno. Con base sale mejor ahora, es medio... Claro, es medio raro. Contame, ¿qué fue lo último que estuviste haciendo? ¿Sacaste un tema, sacaste un video, algo ahí me comentaba fuera del aire? Lo último que saqué fue con unos amigos, un grupo de amigos de Chilecito que están estudiando en Lundec. El tema se llama Ve y Dile, el otro cantante sería Mario Seque y el productor es Lupax. Hicimos un videoclip con una producción muy buena, tenemos grupo de bailarinas, muy geniales las chicas de D-Trans. Bueno, toda la producción, lo que sería la dirección de Daniel Páez y todos sus compañeros. Ve y Dile se llama la canción. Sí, Ve y Dile. Buenísimo, entonces todos vayan corriendo a ver Ve y Dile de Joaquín. Los dejamos con la invitación, muchas gracias. No vamos, no vamos, no vamos, pa' donde nadie llega, la noche es linda y con vos se vuelve perfecta. Qué copado, Delphi, la hubo un montón. Sí, está muy buena, aquí escuchamos un poquito de lo que es Ven y Dile que, bueno, está en la plataforma de YouTube, en Spotify, si lo quieren ver, Joaquín Rodríguez, Joaco MR, así lo pueden buscar para conocer un poco más su música. Y bueno, el pibe que la verdad que es un copado y se recopó con la nota. Sí, es verdad. Y bueno, si quieren volver a verlo, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, pueden seguirlo y ver además otros informes. Exacto. Pero me querías hablar de algo más. Sí, les quería contar algo a todos. Estamos en junio, el mes del orgullo LGBTQ+. Bueno, a 50 años de lo que fue Stonewall, vamos a estar haciendo un cine debate en Dalmacio VL714 para que, bueno, conozcamos un poco, veamos la peli, vamos a ver también Rosa Patria. Y bueno, los invitamos también a movilizarse el viernes 28 en la Plaza 25 a las 16 de la tarde, para que, a las 18, perdón, para que, bueno, podamos manifestarnos por este colectivo que es muy importante, la verdad, sobre todo con lo que pasó en Buenos Aires, con la piba que me tiró un presa por besar a su pareja. Así que, nada, vamos a ponerle garra a lo que es el movimiento por la diversidad. Bueno, seguimos en sintonía con lo que veníamos hablando, la importancia de la solidaridad, de la conciencia colectiva. Así que, bueno, ahí ya saben, ya pasaste la data. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nos vamos a una pausa, volvemos con Roberto, Rodolfo, Ramírez, Robles, hoy, con un tema que nos tira a todos de expectantes, el eclipse que se viene en los próximos días. Ya volvemos. Gracias.